Esto es demasiado rico. Tiene que venir a Mr. Tacos. Hola, soy Lucía de Mr. Tacos. El día de hoy les vamos a presentar los tres tacos más emblemáticos de nuestra cara. Bienvenidos. La idea de Mr. Tacos nació hace aproximadamente cuatro años, cuando con mi hermano, que es chef, decidimos colocar en las tortillas de maíz mexicanas diferentes rellenos con insumos peruano-mexicanos. Mr. Tacos es un negocio familiar. Yo me encargo de la parte de la publicidad y de las ventas y mi hermano es el jefe de cocina. En un inicio, nosotros vendíamos afuera de nuestra casa. Teníamos un pequeño stand y colocábamos con unas pequeñas mesas. Poco a poco, con el tiempo y el duro trabajo, hemos podido tener nuestro propio local. Y el día de hoy les vamos a presentar el taco brasa, el taco crunch y la quesadilla boloñesa. Nuestra principal fusión peruano-mexicana es nuestro taco brasa, que consta de la tradicional tortilla mexicana y nuestro rico pollo a la brasa, pimiento, lechuga, pepinillo y crema. Otro de los tacos más populares es el taco crunch, que consta de la tortilla de maíz, pollo crunch, guacamole, pico de gallo y doritos. Una nueva adición a nuestra carta es la quesadilla boloñesa, cuyo relleno es carne en salsa boloñesa con guacamole y acompañada de pico de gallo. Deben de venir a Mr. Tacos para probar esta gran fusión de sabores peruano-mexicanos, pasar un momento agradable con sus familiares o amigos y tomarse unos ricos chilcanos. Vengan por estos tacos y muchos más de nuestra amplia y variada carta. Estamos ubicados en Urbanización Los Tallanes, Manzana C, lote 11, segunda etapa. Atendemos de miércoles a domingo de 7 a 11 pm. También contamos con servicio delivery y estamos en la aplicación Rappi. Si desean más información pueden seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram. ¡Los esperamos!